Que a veces de petróleo hay una nueva película de Batman y eso significa solo una cosa, nuevo Batimovil. Pero antes de analizar este nuevo vehículo justiciero de Ciudad Gótica, revisemos cuál ha sido la historia y evolución de este épico vehículo a lo largo de los años y entender cómo es que este vampiro pasó de manejar un Volvo C30 a un botezote de este nivel. Averígualo en él, ¿qué pedo con el Batimovil? Ya les había contado de George Barrios en el video del Porsche embrujado Little Bazaar, del cual George era dueño después del accidente de James Dean. Pero en realidad por lo que George se hizo más famoso, por supuesto, no es ni más ni menos que la creación del primer Batimovil. George tomó como base para este Batiproyecto un Lincoln Futura 1955 añadiendo diferentes modificaciones que hacían este vehículo lejos de ser un automóvil normal. Este era un Batimovil. La principal característica que añadió George Barrios al Batimovil y se quedó esa característica en todos los Batimovils hasta el día de hoy es ponerle una turbina hecha a flamas en la parte trasera del auto. Ese Batimovil no solo fue muy popular dentro de los seguidores de la serie de Batman de los 60, se volvió un ícono dentro de la cultura de esos días y esa serie trascendería por generaciones que tengo que admitir que sí me tocó ver uno que otro capítulo en la televisión de este Batman y sí, sí estaba bastante chido. Pero por supuesto, ese no es mi Batimovil favorito. Mi favorito llegaría varios años más adelante bajo la dirección de un grande Tim Burton. Para este Batimovil se inspiraron en el auto más rápido del mundo que era entonces el Thrust 2, que poseía el récord de velocidad de 1047 km por hora y la base de esa creación sería un Chevrolet Impala. El auto era gigante, tenía una inmensa turbina, era blindado, salían ametralladoras, tenía gigantescas entradas de área en los costados, pero se les olvidó ponerle puertas. De acuerdo con Donut Media, una vez que el prototipo fue terminado, se dieron cuenta que no pusieron puertas, así que improvisaron que el parabrisas y el techo se deslizaran, lo cual fue mucho mejor que agregarle las puertas. Por supuesto, no había un juguete más cool que tener que este Batimovil en esos entonces, todavía lo veo y me lleno de nostalgia. Y de manera extraña, en Wikipedia dice que en realidad la turbina de ese Batimovil era real y podía alcanzar 530 km por hora como velocidad máxima, lo cual suena bastante falso, pero mi ilusión de niño quiere creer que esto es real. Sin embargo, después de este Batimovil, para muchos le caría caca al pastel con la entrada de Schumacher como director de la siguiente saga de películas. No manches, cabezón, ¿a poco el legendario Michael Schumacher dirigió las películas de Batman? No, Turbo Hater es otro Schumacher, pero por alguna razón a este compa le pareció correcto tomar al diseñador de los extraterrestres de la película Alien y pedirle que él diseñara el nuevo Batimovil. Y nos entregó esto, un Batimovil que parece que tiene costillas, que tiene alerones en forma de alas y unas luces muy locas. Para la película Batman y Robin Schumacher le daría un pequeño facelift a este Batimovil haciéndolo ahora mucho más. Feo, realmente este compa en sí no se la supo en el tema de hacer películas de Batman. Sobre todo porque a mi gusto, para esos años, él la tenía muy fácil. Solo tenía que hacer una copia exacta de mi Batimovil favorito animado. Esta joya de la serie animada de Batman, que por cierto, es una verdadera joya de serie. Chéquenla. El punto es que este discreto, pero tremendo y hermoso Batimovil me hubiera encantado verlo ya no solo en animación, sino en la vida real en una de las películas. Pero no, en vez de eso se aventaron esas jaladas. Tanta desgracia en el vehículo motorizado de Batman terminaría con la llegada de Christopher Nolan y ese compa se dejaría de tontería, sobre todo cuando vimos estos videos filtrados en donde claramente eso era un vehículo militar ultra secreto salido del área 51. Pero por alguna razón algunos decían que ese sería el nuevo Batimovil y tengo que admitir que ese cambio tan brusco en el diseño no me gustó al principio. Pero una vez que lo vi en pantalla grande manejando por el mejor Batman de todos, Christian Bale, me encantó. Mi tío de Toluca me dijo, pero cabizón, neta, esto sí es secreto. No vayas a contar que en realidad el Ken Maltz y el Batman son la misma persona. Neta, güey. Pues sí se parece bastante turbojete. El punto es que este Batimovil sí era cosa seria. Realmente era un vehículo con buenas capacidades de acrobacias y se adaptó perfecto a la historia, siendo un vehículo militar de industrias Wayne que estaba ahí abandonado llamado el Tumblr. Christopher Nolan quiso que el Tumblr de verdad pudiera ser todo lo que representaría en la película. Así que los ingenieros realmente hicieron un auto que podía brincar, volar, pasar por encima de autos y también usaba un V8 de Chevrolet para moverse. Por supuesto sí tenía su turbina para no perder el Bati estilo. Uno de los detalles más perros que tenía este Batimovil era la conversión a motocicleta. Se veía increíble la Batimoto. Con esas llantotas gigantescas off-road, la verdad es que ese Christopher Nolan lo hizo perfecto. Para el 2016 llegó Batman vs Superman y tuvimos prácticamente un facelift del Tumblr que lo hacía ver menos militar y ahora más Sport Gran Turismo. En mi opinión se sigue viendo bastante bien, aunque esa película no la he visto entonces no puedo decirles mucho de esta nave más que se ve chida. Mi rey, el Batman de Ben Affleck es el mejor. Todo mundo dice que soy igualito a él, ¿ves tú? Pues sí te pareces mucho, Turbo Mamador. Pero bueno, ya vámonos a lo muero bueno que es la nueva película de Batman. El vampiro que dejó de manejar vehículos de Volvo para treparse al Charger de Toretto en Rápidos y Furiosos 7. Y es que en cuanto lo vi me recordó el Charger de Rápidos y Furiosos adaptado para off-road. Aunque sí me gusta un poquito más este Batimovil. Trae una defensa gigantesca delantera en acero como de una pick-up heavy duty, un color negro mate intimidante, motor central, turbina, avienta, flamas y llantotas. Ni tan deportivas pero tampoco tan off-road. Un pedo 50-50 que se me hace que este Batimovil se siente cómodo tanto en el asfalto como fuera de él. O bueno, eso me imagino. La parte trasera se ve increíble. Creo que aquí sí ya respeta ese aspecto de Batimovil. Incluso me recuerda un poco al Batimovil de los 60s. Y aunque claramente simularon un muscle car, la base de este proyecto no es ningún otro auto. Es un chasis tubular hecho a la medida y al igual que el Tumblr puede hacer todo lo que se muestra en la película. El motor no parece. Es un V8 biturbo de 700 caballos de fuerza. Y no me queda más que decir que los Volvo del Vampiro estaban bastante chidos. Pero esta nave me gusta mucho más. Por lo pronto todo apunta a que le irá muy bien a esta nueva entrega. Y además ya aprendimos que claramente Batman es bien chevroletero. ¿Pero acaso Spider-Man será del equipo Ford? Averígualo en el próximo episodio de este Baticanal. Que ya se acabó el video. Denle Batiamor. Hermanitos son los mejores. Hasta la próxima.